Bajo tierra y marcada con el logo de un elefante, la policía de Colombia incautó más de cinco toneladas de cocaína, dos de ellas pertenecientes al grupo disidente de las FARC que lidera alias Huacho. Esta incautación fue realizada en varias operaciones desarrolladas en Tumaco, ciudad fronteriza con Ecuador. Las acciones policiales forman parte de la operación Hércules, puesta en marcha en Tumaco, la localidad con más hectáreas de coca sembradas en su extenso término municipal. Según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, publicado en octubre pasado, 11 grupos intentan hacerse con el control de Tumaco, que tiene el segundo puerto de Colombia en el Océano Pacífico.